¿Tienes problemas de adherencias con tus morteros? Recuerda utilizar Cicalatex N. Utiliza Cicalatex N como mejorador de adherencia y así podrás obtener una mejor consistencia en tus morteros. Y recuerda que también puedes utilizar Cicalatex N como puente de adherencia para mejorar tu anclaje químico y mecánico de tu mortero. ¡Qué buen tip!